Buenas tardes, fue en este sector conocido como Puente Amarillo sobre el jarillón del río Cauca en el barrio Alfonso López I en donde ocurrió este lamentable hecho. De acuerdo a la versión que han entregado algunos testigos, el joven se encontraba nadando en el río Cauca con unos compañeros cuando de un momento a otro no se volvió a saber nada de él. El joven identificado como Santiago Cuadros de 15 años se encontraba jugando con otros amigos lanzándose desde el puente al río. No podía llegar a la orilla, estaba cansado. Y llegó un amigo y lo empujaron hacia la orilla y él se alcanzó a aprender de las cosas ahí. Y él llegó y fue como si fuera arrancado ahí, llegó ahora hasta acá. Y aquí fue cuando él se me tomó aire, el último aliento. Rápidamente quienes se encontraban con él intentaron ayudarlo, aseguran fue imposible. De ahí para allá no volvimos a saber delito, mis amigos tiraron por él, yo porque no es nada, no me tiré. Al sector llegó personal de la Cruz Roja seccional Valle del Cauca a realizar labores de búsqueda con equipo especializado en estos casos. Pero también le hemos dicho a ella, debemos de esperar, si no se logra nada ahorita en la playita, debemos esperar a que el cuerpo flote. En horas de la tarde, personal de la Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Jumbo se unirán a la búsqueda en los sectores conocidos como la playita y paso de la balsa. Esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el oriente de la ciudad de Cariwilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.